Se alimentan solas las aguas y vamos tirando semillas de pasto acá para que se alimenten las aguas solas El invierno está muy duro no más hay que comprar un par de fardos de pasto pero para acá no hay drama, para pasto tío Si, para el norte es lo que puede al norte es como bien... Descaso, el agua, todas las aguas follaje, agua ¿Y tú qué? Si te vendrían...